Bueno, y vamos a hablar con Angélica, la directora de la Escuela 415. Angélica, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos una curiosidad diferente. Vinimos por un tema y salimos hablando por otro, pero a mí me pareció realmente que esta... no sé si es innovación, propuesta o como ustedes lo llaman, es muy bueno y me gustó que pudiéramos contárselo a la gente. Dale, sí. Sí, nosotros ya desde principio de año venimos hablando del uniforme. Bueno, el uniforme para nosotros es algo muy representativo de la institución tradicional, te diría, uno ya ve la pollera verde y sabe que es del comercial, o ve la chomba y por el escudo sabe que es del comercial. O sea que se logra el objetivo, digamos. Exactamente. Cuando decimos uniforme es porque los chicos están uniformados y es como que llevan el rótulo de la institución que proviene. Bueno, pero nos tenemos que ayornar a los cambios de la sociedad actual. Entonces, bueno, estuvimos charlando mucho, debatiendo, charlando con todo el equipo, con estudiantes también. Y bueno, sentimos que ya no tenemos que hablar de un uniforme único, sino que de prendas escolares. Entonces, bueno, más que nada porque hay chicos que se autoperciben de otro género, entonces, bueno, a lo mejor había un poco de incomodidad en usar la pollera. Entonces, como entendemos eso y como la sociedad cambia a pasos agigantados, la escuela se tiene que ayornar a eso, decidimos llamarlos prendas escolares. Entonces, hay una serie de prendas escolares que los chicos pueden elegir para venir a la escuela. Por ejemplo, ¿qué tipo de prendas? ¿De qué estaríamos hablando? La chomba institucional y la remera institucional, junto con el buzo, son, de la parte de arriba, es lo que nosotros mantenemos del uniforme original. Eso es tanto para el hombre como para la mujer. Exacto. Para todos los chicos. Para todos. Y después tenemos la pollera o el jean o el jogging azul, que generalmente lo usan en invierno. Y le agregamos, el 2024 le vamos a agregar un pantalón sastrero para las niñas o para el que lo quiera usar. Claro, en este caso, cuando hablamos de algo distinto, que por eso es el motivo de la nota, es que nadie está encasillado a decir, bueno, no, no, vos te tenés que poner un pantalón o vos te tenés que poner una pollera. Exacto. Preferimos dejarle elegir y no prohibir o sacar prendas. Preferimos que elijan entre esas seis prendas. ¿Esto es a partir del próximo año? No, este año ya se llevó adelante. Sí, lo informamos, lo informamos en reuniones de padres, lo dijimos a los chicos. Es un tema que va a tratar por el Centro de Estudiantes, que se está creando. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Cuál es la mirada que tienen? La mirada que tienen es que, bueno, necesitan más amplitud, no encasillarse en el uniforme, sino esto de las prendas escolares y que cada uno elija, como te dije antes, qué prenda usar. Porque en realidad no cambia el sentido. Si se sigue usando el color y el modelo que medianamente se pide, de alguna forma también están uniformados. Exacto. La idea es que tengan, bueno, la chomba, como te digo, la remera o el buzo institucional. Y después, bueno, pueden usar la pollera, pueden usar el sastrero, que vamos a incorporar en el 2024, o el gym. O el jogging cuando hace frío, que generalmente en los meses de frío vienen con jogging porque viste que el gym es frío. Pero bueno, eso nos pareció interesante y lo planteamos en una reunión plenaria con las psicólogas del hospital que vinieron. Nosotros ya lo veníamos pensando, desde el equipo directivo, con los preceptores. Y bueno, no lo habíamos dado a conocer porque nos parece algo natural para nosotros en la escuela. Pero bueno, sí, ahora que te lo comento, me parece que es innovador. Es innovador y me parece que hasta necesario, ¿no? ¿Por qué tenemos que venir con una pollera? Por más que tengamos, digamos, ganas de seguir siendo muy femeninas, pero no quita que querramos estar cómodas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Son muchas horas en la escuela. A veces tiene que ver con las temperaturas, a veces con decir, bueno, me siento de una manera más cómoda, si me quiero sentar en el piso. No sé, me parece que el jogging, el pantalón, da ciertas posibilidades para estar más cómodas, ¿no? Exacto, esa es la idea. Que uno esté cómodo en la escuela, en todo sentido. Muchas horas. En todo sentido. Pero bueno, como te digo, no corrernos de lo tradicional, ¿sí? De que me identifique algo que pertenezco a la institución, porque eso también es lo que genera el compromiso con la institución, la pertenencia, ¿sí? Saber que, bueno, salgo y sé que soy de la escuela 415, que la sociedad sepa que soy de la escuela 415. Pero bueno, ayornarnos en estas cuestiones del uniforme. Nos parece que es ir a la par de los cambios de la sociedad. Totalmente, totalmente. ¿Y qué pasa con los baños? Porque en muchos lugares se está hablando también de los baños, ¿no? Sí, del baño sin género. Claro. Bueno, nosotros históricamente acá tenemos baño de varones y mujeres, pero se nos ha planteado la cuestión del baño sin género, porque tenemos algunos casos de autopercepción de otro género. Entonces, bueno, hasta que lo construyamos, que ya tenemos el espacio para construirnos, pero bueno, lleva tiempo, se usa un baño neutro que tenemos en la escuela y se puede usar, sí, sí. O sea que no es la única innovación. No, no es la única innovación. Y te digo, no lo dimos a conocer antes porque nos parecía natural. Qué bueno que parezca natural. Dentro de la institución nos parece natural. Pero bueno, está bueno que la gente lo sepa.